Perdona por no pasar más tiempo Pa' dedicártelo mi niña y decirte que te quiero Dices que no te vale solo con eso Un beso por la mañana y al oído que te quiero Dices que ya no es lo mismo, que no estoy atento Y que me duele tanto reconocerlo Son las cosas de la vida que me quitan tanto tiempo Y es que se me olvida lo que más quiero Perdona por no pasar más tiempo Pa' dedicártelo mi niña y decirte que te quiero Loca, como me dices eso después de tanto tiempo Si yo sin ti me muero Yo sé que solo pides un minuto de mi tiempo Y que siempre recuerdes que el amor es pa' cuidarlo Y hay que valorarlo y dedicarle su momento Perdóname mi niña, solamente ha sido eso Que se me ha olvidado con mi trabajo Dejo tu tiempo, el que te merece para que no sigas sufriendo Perdona por no pasar más tiempo Pa' dedicártelo mi niña y decirte que te quiero Loca, como me dices eso después de tanto tiempo Si yo sin ti me muero Si yo sin ti me muero Perdona por no pasar más tiempo Pa' dedicártelo mi niña y decirte que te quiero Loca, como me dices eso después de tanto tiempo Si yo sin ti me muero Perdona por no pasar más tiempo Pa' dedicártelo mi niña y decirte que te quiero Loca, como me dices eso después de tanto tiempo Si yo sin ti me muero Me muero, me muero